Si siente mucha tensión en la cadena posterior, tanto en la espalda como sobre todo en la parte posterior de las piernas, isquiotibiales, por ejemplo lo puedes comprobar si te flexionas hacia adelante y notas que enseguida tira esta cadena muscular, lo que vamos a hacer es vamos a relajar la mandíbula, en la zona donde empiezan las cadenas que bajan hacia abajo. Para relajar mandíbula simplemente vamos a presionar con los talones de las manos, justo debajo del pómulo, y de ahí dejamos la boca abierta y vamos a presionar hacia adentro un poquito y hacia abajo. Vamos a ir notando como poco a poco cede la mandíbula y va relajando, puedes hacerlo durante 1, 2 o 3 minutos, lo que sientas que es necesario, y cuando lo hayas hecho seguramente compruebes de nuevo la flexión y vas a ver como se ha relajado la cadena y ahora eres capaz de llegar mucho más abajo. ¡Suscríbete al canal!